chavalotes aquí estaba limpiando unas escobillas del taladro del the world que os he mandado una imagen hace poco que hace tiempo ya reformes a dos baterías y tenía las escobillas como mucho aceite no y digo a limpiarlas a verificar que estén bien bueno de esto que sacó el motor por este lado más salió el motor y por este otro lado me encuentro aquí la grasa consistente hay fue pues que con el tiempo con el uso se ha ido deteriorando la grasa ya veis no y al final sabéis qué pasa que se vuelve líquida la grasa se mete incluso por el bobinado del motor y con el calor va fluyendo y hasta que llega a las a las escobillas que van aquí ubicadas ahí y mirar mirar cómo está aquí el el taladrito por dentro la grasa que tiene al fondo la veis la veis bien ahí y fijaros qué de grasa tiene madre mía bueno pues está montadito el taladrito otra vez el motor bien limpito le quito a toda toda la grasa que tenía le he vuelto a montar las escobillas limpias y mira lo que hace el tío ahí en el motor mirar y haz guau echa un humo guay no sé yo no sé yo si esto funcionará qué opináis mirar una vez que ya está limpio en cromo limpia conciencia lo hemos limpiado con estas toallitas mirad mirad qué toallitas más chulas del baño húmedas pero están secas en realidad están secas estaba echando un poquito de isopropanol esto limpia que da gusto como limpia este cacharro esto es una maravilla como deja limpio los aparatos y las toallitas esas vienen muy bien porque secas agarran toda la porquería fenomenalmente y el taladro pues una vez que está ya limpio todo por dentro le damos caña y sin miedo qué pasa que al principio pues bueno todavía tiene un poquito porquería un poquito de estado limando un poquito las escobillas y demás pero ahora va a mirar fijaros qué bien va ahora venga a funcionar años que chulo y que limpito que ha quedado ahí lo tenéis ya os digo taladro para años y nada voy a dar un consejillo que si tenéis miedo a la electricidad no hagáis nada simplemente si tenéis miedo no hagáis nada se lo dejáis que lo hagan los profesionales porque a la electricidad no se le tiene miedo se tiene respeto no 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 no